Las noticias con Gregorio Martínez. Las 8 de la noche con 30 minutos, bienvenidos a las noticias, buen inicio de semana para todos. Vamos a presentar los titulares, estas son las noticias del día de hoy, es 25 de mayo de 2015. No, pues de repente estuvimos aquí, este, mucho aire, mucho todo y ya por cuando acordamos ya estaba todo arriba de nosotros. Un tornado azota y destruye Ciudad Acuña, Coahuila, reportan 13 personas sin vida y un número aún no determinado de personas desaparecidas. La devastación llegó en 6 segundos, hay cientos de familias afectadas esta tarde, se declaró estado de emergencia, tendremos información desde Ciudad Acuña, Coahuila. En Texas y en Oklahoma, en los Estados Unidos, aumenta el número de víctimas mortales por el mal tiempo, siguen los pronósticos de lluvias y tornados. Más de las inclemencias climatológicas en el mundo, hay 500 personas que pierden la vida en la India a raíz de una ola de calor, los termómetros, 48 grados centígrados. Ofrece la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, nuevas recompensas por personas desaparecidas aquí en el estado. Amenazas terroristas contra varios aviones en los Estados Unidos. En Nueva York, un avión de Air France tuvo que ser escoltado por aviones caza de la milicia estadounidense. Conmemor, el presidente de Estados Unidos, el día de los caídos, lo hace sin las tropas en combate en Afganistán. Hoy en la información deportiva, Ernesto Herrera. Tigre cierra filas de cara al partido más importante del semestre, buscará remontar para lograr su pase a semifinales de la Copa Libertadores. Información de los espectáculos con Amal Cantú. Luto en el mundo de la música muere el día de hoy, el cantautor Jorge Macías. ¡Suscríbete al canal!